En el área de lo que sería la salud, tuvimos una reunión, justamente vi en Achiras, lo que estaba pasando con el subcentro de salud de la Asunción. Entonces, tuvimos un acercamiento con el presidente de la Junta, con la tenencia política de la Asunción, donde nos comprometimos a solicitar una audiencia a la directora distrital de salud, la doctora Talía Salazar, y se nos dio la apertura. Fuimos a visitarle a ella, a ver qué es lo que estaba pasando con el subcentro de salud, posterior a esto, solicitamos una audiencia para que nos acompañe también la directora distrital de salud a la coordinación zonal de salud en Cuenca, donde nos recibieron los técnicos de la coordinación zonal de salud y nos supieron manifestar qué es lo que concretamente está pasando con el subcentro de salud de la Asunción. Se tuvo por ahí ya una buena noticia, por decirlo así, esperamos que con el pasar de los meses se vea reflejada, como digo yo siempre, con hechos. Entonces, se tuvo por ahí ya una buena noticia con el subcentro de salud de la Asunción, eso hemos venido trabajando. Llegamos al distrito de salud primeramente, en donde se dio a conocer el malestar de acá de la población, los continuos ofrecimientos también que se han venido dando por parte del Ministerio de Salud Pública, y obviamente buscando una audiencia con la coordinadora zonal de salud en la ciudad de Cuenca. Pasamos del oficio conjunto con la tenencia política, jefatura política y la Junta Parroquial, y se nos hizo partícipes de una reunión el pasado martes, en donde nos daba a conocer que nuestra obra requería de un nuevo estudio, de un nuevo estudio en donde se ponga a valor toda la infraestructura que tiene avanzada en cuanto al trabajo. Solicitamos a ellos de la manera más convenida que esa valoración se dé un poquito acelerada. Tengo conocimiento que el ingeniero o arquitecto, en este caso William León Armijos, oriundo de acá de la parroquia, está haciendo el tema del estudio y sabemos que va a presentar a la brevedad posible. Buenas noticias también por parte de ellos, en estos días nos iban a hacer ya llegar las certificaciones presupuestarias, porque desde la nacional, desde el Ministerio de Salud Pública, en el ente nacional, en este caso la ministra, se está priorizando el recurso de inversión. Al darse esta positiva respuesta, en este caso esta positiva respuesta, por parte de la ministra de Salud, se cuenta con esta partida presupuestaria para inversión para nuestro centro de salud. más o menos ellos nos hablan de que en el mes de finales de marzo esté entregado el informe y que el tema de la partida presupuestaria y lo demás nos van a hacer llegar en el transcurso de estos días.